¿Estás listo? De momento, bueno, de momento no nos va mal Vamos incluso hasta ganando Los títulos de décima y de novena Vamos a ver si podemos Conquistar el título de octava también Yo creo que no vamos nada mal También es cierto que, bueno, en estas Categorías tan inferiores, pues no Debería de ser Por lo menos no debería de ser tan complicado Primera ocasión que tenemos Demasiada filigrana que a veces Me pierde, pero bueno Estamos empezando el partido, ¿no? Y mira, pues sale hasta bien Porque nos pitan un penalti y Rakitic Se encarga de De marcarlo, ¿no? De transformarlo Como podéis ver, echando el joystick Hacia arriba y disparando, que es como se consigue Ese penalti, aunque él Se queda en el medio, el balón le pasa Por encima, bueno, esa Vaselina que intentamos ahí un poco Nos queda un poco marranota ¿No? Y no conseguimos Marcar, pero bueno, la ocasión está ahí ¿No? Y se irían sucediendo Varias ocasiones Este es el gol que marca él Así es que, bueno Minuto 15 y 1-1 Antes tuve suerte yo Con el penalti, quiero decir Pues bueno, pues ahora la tiene él Y minuto 15 y el partido Vuelve a empezar otra vez, ¿no? Como fijaros la jugada El centro raso Que bueno, más que centro raso Yo no sé cómo Salió medio, medio elevado, ¿no? Y bueno, y encima Intentó como una especie Como de chilena o algo así Bueno, algún centrito que otro Y demás Y nos vamos a la primera parte Veis que yo tengo más tiros A portería Pero él tiene más la posesión Es lo que hablábamos de De, bueno, pues de no sé De no llegas, no generas Pero tienes más la posesión Porque juegas más atrás, ¿no? Bueno, aquí Me quedo sin opción, ¿vale? Es de esas veces Que debería haber centrado Porque no Porque no tengo No tenía No tenía más opción Pero bueno Yo he intentado no centrar Así es que mira Perdemos el balón Él sí que lo hace ahí Con ese balón atrás Le podía haber salido bien Perfectamente Porque era Era bueno el intento Pero Pero bueno Pues tengo la fortuna De que no sucede nada Y minuto 62 De juego Y bueno Nosotros seguimos al nuestro, ¿no? Ese Bueno, si se oye un ruido Es por ahí de fondo Son del rival, ¿vale? Bueno, pues Lo dicho Que Bueno, que nosotros Seguimos intentándolo A nuestra forma A nuestra manera Con ese pase atrás Fijaros Que acaba deteniendo el portero Va al medio El disparo Ya me habéis oído Quejarme varias veces De De estas jugadas en Sevilla Fijaros Esta ocasión Otra vez Ahora fuera de juego No tengo fortuna Ay Bueno, en fin Vamos a ver Minuto 74 Fijaros Que tiro Que tiro Se deja Se deja El Deja el pie atrás Y remata De una manera Un tanto extraña Minuto 81 Se va acabando el partido Fijaros Que ocasión Otra vez Y al medio O sea Las tira Al medio No 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 comprendo Muy bien ¿No? Porque Me suele pasar En ocasiones Que intento tirar En esa postura A colocar Con la pierna Mala de Reyes Y no Y no he conseguido Marcar gol Y me empiezo a fijar En ese tipo de detalles Pero Joder Es que Sin colocar Ni nada Tirar así Cañón Pum Fuerte A tomar por culo Bueno Minuto 90 Minuto 90 Y todo hace pensar Que ya me iba a hacer Con los 3 puntitos ¿No? 3 puntitos Que iban a hacer falta La verdad Porque Bueno Si es cierto Que como he dicho antes Estas divisiones inferiores Tienes muchos partidos Para 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 conseguir Los puntos Que te Que te piden Que son Pues 15 ¿No? Bueno Pues Precisamente Es por eso Porque tienes que ganar 5 partidos ¿No? Para conseguir Esos 15 puntos Y bueno De momento Yo creo que No vamos No vamos mal encaminados Para Para cumplir Ese objetivo Aunque si que es verdad Que con el Sevilla Me he dejado Muchos puntos Por el camino Bueno Ya veis las estadísticas La posesión para el Toda entera Los tiros para mi Y ya sabéis que yo no tiro Tampoco desde cualquier lado Así es que Me doy por satisfecho Con Con Haber tirado 9 veces 7 a puerta Y bueno Un poco Escaso el resultado A mi favor Creo yo Que ha sido Incluso ya visteis Que el último gol Lo marqué en el 90 Así es que bueno Vamos con otro Vamos con otro partido ¿Vale? Me gusta Me gusta Esto Me gusta El Sevilla Me gusta Los equipos A los que me estoy Enfrentando últimamente Y bueno Y además Pues bueno Se notan los resultados Además Vamos mejorando un poquito Ese pase de tacón Ahí fijaros El tiro Es lo malo Debería A ver Para que fuera Hubiera sido más efectivo Debería haber seguido corriendo Pero lo bonito que queda Que después de un remate de tacón Marquemos gol ¿No? Pues eso no tiene precio Así es que hay que intentarlo Y borra Expulsado A tomar por culo Mira Que falta más tonta Una entrada de estiempo Y bueno Expulsión Más que justa Y Nos quedamos con uno menos Y Todavía falta un montonazo De partido ¿No? Y Bueno Yo no suelo No suelo hacer demasiado cambio Bueno Fijaros Otro disparo Otra ocasión Desaprovechada No sé Yo empiezo a pensar Que soy yo Y a ver Es que Es que con otros equipos No me sucede Entonces Pues es que tampoco Como fijaros La jugada De córner Con la que Suelo sacar yo Ya sabéis Que me niego A sacar un córner A centrar ¿No? Así es que suelo utilizar Ese tipo de jugadas Bastante Más aún Cuando no tengo Ninguna jugada Ensayada En esta En esta cuenta ¿Vale? Bueno Otra bonita Otra bonita jugada A base de paredes Y esta vez Si Esta vez Minuto 30 Nos adelantamos Nos ponemos con el 1-0 Y empieza Empieza Bueno Pues El fútbol Que a mi me gusta ¿No? El de El de poder Tener La tranquilidad De De poder Pues eso Pues no tener que Tirar sin más ¿No? Sino que Sino que Poder Bueno No sé Intentar algo más Y incluso Irme del portero Con algún Con algún Tipo de sombrerito De alguna forma Bueno Aquí En esta jugada Como veis El punto amarillo Que aparecía Antes de entrar El balón a portería Está hecho Con el botón De centrar ¿Vale? Ingenuo de mi Que intento Meter un gol De Rabona Pero lógicamente Pues estos jugadores No están preparados Para eso Así es que Bueno Me sale esa especie De vaselina ¿Vale? Pero bueno Era un intento De Meter un gol De Rabona Si hubiera tenido El rasgo Pues hubiera sido Un gol de Rabona Como no lo tiene Pues Ha quedado eso ¿Vale? Una especie Como de vaselina Rara Bueno Pues Pues nada 2-0 Así es que El partido este Está bastante Bastante Mamadito Y como Como teníamos 8 puntos Más 3 del partido Anterior 11 Más 3 de este 14 Ya tenemos El ascenso Prácticamente En el bolsillo A no ser De que Con jugadas Como esta Pues me consiga Remontar Minuto 38 Y estoy con Uno menos Así es que Ya sabéis que Aquí Y en este FIFA más Aquí todo es posible Aquí en el Minuto 90 Te meten 2 o 3 goles O sea es que Hay que No hay que Dormirse Como he hecho En este caso Y Hay que Y hay que Intentar marcar Algún otro Algún Que otro gol Pero siempre y cuando Pues teniendo la tranquilidad De que vamos Dos goles arriba Y bueno Pues nos podemos permitir Algunos lujos Porque si no Donde estaría lo bonito Aquí A mi ya sabéis Además Que me gusta Que me gusta Explayarme un poquito En cuanto tengo la ocasión Y bueno Y en cuanto En cuanto tengo la ocasión No lo he dicho bien En cuanto tengo la ocasión Aunque incluso Aunque vaya perdiendo Pero Cada uno tiene Su forma Su forma de ser Y a mi como no me importa Demasiado perder Aunque esto Me lo quiero tomar Bueno fijaros Ese balón que tiene Al palo Será de las Pocas oportunidades Que tenga De marcar el gol Y lo que decía Que esto me lo voy a intentar Tomar un poquito Más en serio Vale Aquí igual estoy un poquito Más No sé Pues hago igual Voy a intentarlo Que no Que no digo Que lo vaya a conseguir Voy a intentarlo Pues ser un poquito Más práctico Y porque quiero cumplir Ese objetivo Que para algo Me lo he fijado Para algo he fijado Y para algo estoy haciendo Este rumbo a primera Porque me quiero Es un objetivo Que me marco yo O un reto Como lo queréis llamar Que me marco yo mismo Para Bueno Para demostrar Que puedo estar en primera Tranquilamente Sin jugar a central E intentando jugar Lo más bonito posible Ya veis Que me explayo Y muchas veces Pues es que es eso Que ese tipo de Este tipo de juego No está No Está como poco Poco valorado ¿No? Por EA Y sin embargo Bueno Pues aquí intentaba Hacer un sombrerito Pero claro Necesitas jugadores Que tengan Cuatro estrellas En filigranas Y además Que estén No solo eso Sino que estén En una posición adecuada Que no tengan Que lleven el balón En el pie Que no se lo hayan echado Un poquito hacia adelante Como por ejemplo Había pasado en ese caso Bueno Igualmente 2-0 Contra el Olympique De Marsella Bueno Pues se nos pone Muy de cara Esto Con esos 6 puntos Nos faltan Dos partidos Y tan solo Necesitamos Un punto Para conseguir El título ¿Vale? Se puede decir Que ya somos Un equipo De séptima división Gracias a este Sevilla Para el siguiente Capítulo Espero poder mostraros Como ganamos El título Porque ya digo Solo falta Un puntito Ahí tenéis Las estadísticas De este partido Nada más Chavales Like favoritos Si os ha gustado Si os gusta la serie Y nos vemos En el próximo capítulo Un saludito Y adiós Adiós Y esto es Arte